En el momento ya se está apenas atendiendo el requerimiento, obviamente por intermedio de la alcaldía se hará una reunión de coordinación del comité de emergencias para atender inmediatamente el caso y bueno, esperemos que los organismos de socorro en este caso por la situación de la persona desaparecida, pues empiece ojalá a surgir algún resultado. Entonces estamos pendientes, todas las instituciones comprometidas con este tipo de casos obviamente para atender a las familias y a la persona, ojalá poder encontrar a la persona desaparecida.